Bienvenido John Corsain. Gracias. En 1975, te uniste a Goldman Sachs como un simple operador de bonos. Y en cinco años te convertiste en socio, que básicamente significa unirse a uno de los grupos más elitistas de Wall Street. Más adelante, en 1994, te convertiste en la persona más importante de la firma más rentable en la historia de Wall Street. Y fue justo cuando se estaba preparando para pasar de una asociación, como había sido siempre, a la empresa pública en la que se convirtió unos años después. ¿Qué aprendiste durante tu tiempo dentro de Goldman Sachs sobre competir contra personas ricas y poderosas? Que en tu caso no solo fue competir, sino que llegaste a la cima. Déjame ponerte en contexto. 1994 fue sin dudas el peor año que había tenido la empresa en esos últimos 25 años. Y es importante tener en cuenta que cuando me uní, 35 personas abandonaron la asociación. Así que realmente no tenía todas las cartas a mi favor. Teniendo todo eso en cuenta, fue realmente un cambio rotundo. Y si te soy sincero, creo que esa fue una de las cosas más importantes que hice en mi vida hasta ahora. Y fue un gran honor trabajar con un equipo así, no podría haberlo hecho sin ellos. Honestamente, me enorgulleció mucho la forma en que trabajaron para dar vuelta a la situación. Y creo que casi todos los años que lideré la empresa, tuvimos algo más del 20% de rendimiento sobre el capital. Y si no me equivoco, en dos o tres de esos años se superó el 30%. Así que invertiste varios años persuadiendo y convenciendo a tus socios con la idea de llevar a Goldman a convertirse en una compañía pública. Ganas su apoyo y luego, antes de la oferta pública inicial, en Navidad, te vas a esquiar, creo que a Telluride. Y para cuando volviste, Hank Paulson, quien era tu codirector en ese momento, básicamente había convencido a sus colegas para sacarte de la empresa. Uno de tus colegas dijo que nunca habías perdido en nada hasta ese momento. ¿Podrías decirme qué aprendiste de la derrota? Mira, déjame decirte algo. La realidad es que yo no lo veo como una derrota. A lo largo de mi vida, muchas veces gané y muchas otras perdí. Esta situación en particular fue una gran conmoción para mí. Pero a juzgar por lo que pasó, aparentemente el proceso de salir a bolsa produjo dos cosas. Por un lado, hirió los egos de algunas personas y a su vez tuvo un impacto en que personas en las que pensaba que podía confiar, me traicionaran. Pero por otro lado, podemos hablar de una de las cosas más importantes que hice en Goldman Sachs. Junto con Gervalison en Merrill Lynch y Bill McDonough en la Reserva Federal, creamos el programa que hizo que Wall Street rescatara Long Term Capital a fin de evitar que se utilizara el dinero de los contribuyentes. Colaboraron 14 bancos y no recuerdo con exactitud cuánto pusieron. Pero si no me equivoco, fueron alrededor de 3 mil millones de dólares. Y varios de mis socios consideraron que me había excedido. Pero yo, personalmente, no estaba de acuerdo. En mi opinión, la decisión que tomamos de crear este programa fue de gran ayuda, tanto para el interés público como para los mercados, y pienso que también lo fue para Goldman Sachs. En otra ocasión le dijiste a una de tus tías que estabas interesado en postularte al Senado de los Estados Unidos. Y la respuesta de ella fue, John, la política es un juego sucio. Y sin embargo lo hiciste y ganaste. Son pocos los ejecutivos que han logrado pasar de Wall Street a Washington de manera tan efectiva como tú lo hiciste. Quiero hacerte una pregunta un poco superficial. ¿En cuál de los dos son las personas más astutas? ¿Consideras que en uno de los entornos las personas realmente son ellas mismas, y en el otro tienden a ocultar más sus intenciones? ¿O no es tan simple? En verdad no creo que sea tan simple. Pero la naturaleza humana es bastante consistente. Y puedes notarlo aún más cuando te encuentras entre hombres y mujeres ambiciosos, que tienen buenas ideas, ven grandes oportunidades, pero de repente aparece otra persona que se les interpone en el camino de lograr sus metas. Considero que probablemente fui un poco ingenuo en ese sentido en mi carrera. También creo que durante mi paso en la política fui un poco más fuerte de lo que era antes cuando estaba en Goldman Sachs, particularmente con respecto a ese tipo de temas. Si Goldman fue el primer acto, y la política fue el segundo, tu tercer acto fue una correduría llamada MF Global. Voy a resumir lo que pasó con MF Global. MF Global colapsó. Creo que fue una de las quiebras más grandes de la historia de Estados Unidos. Pagaste 5 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos. Te acusaron de participar en el uso ilegal de fondos de los clientes. Sin embargo tú no lo admitiste ni lo negaste. Disculpa pero creo que eso es incorrecto. Lo que acordamos fue falta de supervisión. Bien, era falta de supervisión. Originalmente sí habían hecho acusaciones. Es cierto, hubo todo tipo de acusaciones. Bien, entonces resolvieron esas acusaciones. Esta situación tiende a mezclarse con la crisis financiera mundial de 2008, que es incorrecto ya que son dos casos distintos. Pero creo que hay una especie de enojo en Estados Unidos, porque las empresas caen y los ejecutivos simplemente siguen adelante con sus vidas. Y creo que es justo decir que, tanto las personas de derecha como las de izquierda, han anhelado un cierto tipo de castigo para el fracaso en Wall Street. ¿Qué les puedes decir? Me parece que hay dos factores importantes que se deben tener en cuenta en estos casos. Uno es si el ejecutivo rompió la ley y el otro si lo hizo con intención o no. Si son culpables, entonces sí. Considero que debería haber consecuencias, como pasaría con cualquier otra persona. Y también me parece muy importante que haya igualdad en el trato de las personas ante la ley. En mi opinión, creo que si analizamos este caso en particular, es decir, mi caso con MF Global, hay una realidad que es que el tema de la violación de la ley se manejó bastante bien, debido a la información que recopilaron. Así que puedo decir que probablemente es una de las mayores decepciones de mi vida. No es la mayor tristeza de mi vida, pero sí la mayor decepción. Fue una de las mayores decepciones de mi vida porque lamentablemente otras personas resultaron heridas y se desafió su integridad, no solo la mía, y considero que gran parte de eso fue injusto. Sin embargo, John, la historia de Wall Street es así, es una historia de ascensos y caídas constantes. Luego de unos años, fundaste un nuevo fondo de cobertura. Este nuevo fondo se llama JDC, JSC, que son las iniciales de tu nombre y del de tu hijo. Y además este año, tres personas que llamaremos críticos de John Corsain intentaron lograr que se te prohibieran las negociaciones de futuros. Según tengo entendido, consideras que su información es absolutamente errónea. Pero sin embargo, decidiste cerrar tu fondo de cobertura. ¿Por qué lo hiciste? ¿Podrías contarme qué sentiste al despedirte de esta etapa de tu vida? Mira, en realidad yo no lo veo como un adiós. Estoy iniciando una oficina familiar, la cual es una parte significativa de mi fondo de cobertura destinado a mi familia. Y bueno, tengo 76 años, la realidad es que ya estoy algo viejo. Y Max, déjame decirte algo. ¿Quieres saber cuál es la clave con los fondos de cobertura? En mi opinión, si una persona quiere poder llegar a tener éxito en los fondos de cobertura en el futuro, hay algo esencial con lo que debe contar y es tener presencia en el lado cuantitativo del negocio. Considero que las personas que cuenten con lo siguiente tendrán mayor probabilidad de éxito. Por un lado me parece sumamente importante que tengan un equipo y por el otro deben tener acceso a la potencia informática en un mundo en el que la inteligencia artificial y todos los demás elementos están en auge, muchos de los cuales ya se utilizan hoy en día en el mundo financiero. La realidad es que el mundo cambió drásticamente desde que yo era un comerciante exitoso en los años 80 y principios de los 90, hasta donde está hoy. Ahora las personas contra las que compites han creado programas informáticos propios, invierten una gran cantidad de tiempo y energía en estos programas y luego dejan que ellos hagan el trabajo. Y me parece muy difícil competir contra eso. Quiero hacerte una pregunta sobre alguien que conoces. Me refiero a David Solomon, el director ejecutivo actual de Goldman Sachs. Como sabrás y sin intención de echar leña al fuego, en este último tiempo David ha enfrentado la disminución de las ganancias y creo que es justo decir que sus colegas se han estado quejando mucho. Y sé que esto es muy específico, pero si no me equivoco tú fuiste el último en perder el puesto principal en Goldman debido a una especie de lucha interna general. ¿Crees que Solomon debería manejarlo de manera diferente a como lo hiciste tú? Bueno, en primer lugar creo que David está haciendo un muy buen trabajo y lo está manejando muy bien. La última vez que lo vi en televisión, miró directamente a la cámara y admitió con honestidad que algunas cosas las había hecho bien y que había otras que tenía que mejorar. También dijo que creía en la gran capacidad de su equipo y que creía firmemente en el propósito de Goldman Sachs como una empresa orientada al cliente. Sé que es un tipo inteligente. Si nos fijamos en el historial de esta empresa, siempre se consideró que los negocios de comercio eran cíclicos y que terminarían socavando la relación precio-beneficio. Bueno, de repente parece que el mundo ha decidido que eso también aplica a la banca de inversión, las fusiones y adquisiciones. Y entonces el problema es que las dos mayores fortalezas de la empresa han pasado por periodos un poco difíciles. Entre todo lo que ocurrió debido al COVID y luego la visión cambiante de las personas, en especial sobre fusiones y adquisiciones, pero a la vez la banca de inversión y las tarifas han bajado. Entonces, honestamente, creo que lo que David dijo estuvo muy bien, ya que supo admitir que no estaba muy seguro de que la estrategia que habían implementado fuera la correcta para resolver el problema. Entonces, si bien es muy difícil admitir algo así, te imaginarás que para un director ejecutivo es sumamente importante hacerlo. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta que puede ser la más difícil o la más fácil de todas. Y es, ¿por qué te gustaría ser recordado? De todos los actos de tu vida que hemos mencionado, imagino que tal vez tengas miedo de que MF Global opaque al resto. ¿Hay algo en particular por lo que te gustaría ser recordado? Como tal vez sepas, tengo ocho nietos. Y para serte completamente sincero, lo que más me importa es lo que ellos piensan de mí, lo que ellos saben sobre cuáles son mis valores. Y no hay nada que quiera más que ver lo que pueden construir en sus propias vidas y poder verlos alcanzar el éxito en lo que ellos deseen. Muchas gracias por venir. Ha sido muy interesante. Es un placer. Debo admitir que dentro de todo la pasé bien. Me alegro. Adiós. Agradecimientos a visitar a Thursday nights 10.30 Eastern on Bloomberg Television or at 8.30 on Bloomberg.com or the Bloomberg app on connected TVs.